Te han contado que estoy mal Que sin ti estoy fatal Que bebo mucho es verdad Y que algo tengo que hacer Para enterar a tu fantasma A esa masa de ectoplasma Exorcizaré y lloraré Por los bares de la ciudad Te escribiré Que quedes sin voluntad Si queda algo de mí Diré Que lloro por ti Te han contado que no tengo dignidad Que me he entregado a la maldad Es verdad ¿Qué crees que soy de piedra? Pero pronto voy a sanar No hay cigarro de cien metros Ni cuerpo que no pueda fumar Y lloraré Por los bares de la ciudad Te escribiré Que quedes sin voluntad Si queda algo de mí Diré Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti Te escribiré Te escribiré Te escribiré Si queda algo de mí Diré Te escribiré Que lloro por ti Que lloraré Por los bares de la ciudad Te escribiré Te escribiré Te escribiré Que quedes sin voluntad Si queda algo de mí Diré Que lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti ¡Suscríbete al canal!